También ciertas cosas, pero después de grande me di los gustos. ¿Y la pudiste comprar? ¿La tenías? No, bueno, ahora ya medio no me veo con una Barbie, pero... Bueno, ¿por qué no? Yo, perdón, yo colecciono las muñecas también. No, sí, pero me compré peluches o le compro a mi sobrina por ahí lo que yo no podía tener. Ah, está bien, así que te dabas los gustos a través de la sobrina. Claro, a través de mi sobrina. Ah, bueno, acá tenemos flores. Ah, gracias, muchas gracias. Pero este regalo no es para mí, esto es para Belén, que vino. Gracias, gracias por las flores. Aquí, aparte, mira, te combina todo, están todos combinados, qué bien. Bueno, esto es nada más que para que de acá todos se van con algo que de alguna manera va a cambiar. Están acá porque alguien pensó en vos. Ay. Gracias, muchísimas gracias. Es la Barbie Tropical. Ahora te la llevo a tu sobrina, pero... No, esta me la quedo para mí. Bueno, está bien, está bien. Es más, mira, tiene la flor también ahí. Estás muy Barbie hoy, muy Barbie Tropical. Gracias. Muchísimas gracias por venir y por ayudarnos a cumplir el... Bueno, me súper sorprendieron. Un beso para mi mamá, no sé si sigue para ahí o... Viste de... ¡Gracias!